Hola, soy Nelson Gómez, tengo 22 años, soy del Cabo de la Vela, indígena huayú, nativo del Cabo de la Vela. Hace 12 años aprendí a hacer kitesurf por primera vez y amante del viento, del deporte, a volar y a ser muy tranquilo. Nosotros hacíamos mucho eso en temporadas de turismo, pedir comida, pedir plata. Lideral era que un carro por la vía y lo perseguíamos dándole la mano. Hay comunidades que al lugar no nos llegaba agua, no nos llegaba comida, entonces acudíamos a mendigar. El gobierno a veces se olvida de nosotros. Nunca nadie había hecho nada de esto aquí, cuando nosotros lo vimos fue como un impacto totalmente a lo que ya nosotros conocíamos. Estábamos acostumbrados a estar en la playa solos desnudos, solos bañándonos en el sol cualquier día. Y este chico cuando lo vimos fue muy buena onda en general. Llegaba muy temprano, básicamente todos los días a barrer, a limpiar, a organizar, a reparar los kites, a reparar la escuela, a hacer cualquier cosita. Para que él viera y se animara también a ayudarnos, a prestarnos en los equipos o a enseñarnos. Fui el primero en mi comunidad, el primer nativo en aprender kites en el Cabo de la Vela, como el que me animé a decir, bueno, lo quiero probar, lo quiero hacer, lo quiero intentar. No fue fácil, fue mucho más difícil de lo que yo esperaba, la verdad. Y un proceso muchísimo más largo de cualquiera que he conocido, tal vez. Tal vez tuve tres, cuatro años para poder andar en la tabla. Una era porque muy chiquito, dos era que no había escuelas de kite, el deporte no existía antes en nuestro lugar. En ese entonces necesitábamos un kite pequeño y no había. Me tocaba esperar cada vez que un amigo venía a dar clases y esperar que el viento estaba muy suavecito para yo poder intentar. Pero claro, cuando me intentaba con ese kite grande, me tiraba, me asustaba y bueno, paraba unos días, una semana, me iba al colegio, volvía. Y así sucesivamente. Es diferente a cualquier cosa, o sea, yo no sé si hay que probar algo tan increíble como esto. Que me da tanta felicidad, me da tanta libertad. Al inicio fue como, no, hijo, ten cuidado, te puedes romper, te puede pasar algo, te puedes quebrar, es algo extremo. Uno con cualquier cosita se iba feliz a la casa, mira mamá, traje esto para la comida, ya, uno contribuía un montón. Cuando yo llevaba dos mil pesos o tres mil pesos para un arroz, y era contribuir con el día a día, y era felicidad. Compré un poco de panela, café, pan y gaseosa, que recuerdo bien, y ya fue suficiente. Fue como, bueno, mi mamá tiene el café de la mañana con mi papá, y ahorita voy con mis hermanos y ellos y comemos pan y gaseosa. Hace perfecto. Esa era la cena del día ese. Llegaba un chico y le decía, hey, parcero, ¿cómo estás? Bienvenido al cabo de la vela, yo soy Nelson, ¿te puedo ayudar con algo? Claramente mi español no era perfecto. Después de ser mi lengua nativa, que es el Guayunay, que aprendí el español en la escuela y acá. Después el inglés, que está muy bien también gracias a la escuela y a compartir día a día con mucha gente extranjera. Ahorita estoy empezando clases de francés con mi novia. Y un poco de portugués que lo he aprendido viajando. He tenido la oportunidad de ir tres años consecutivos a Brasil. Corrí con mala suerte que tuve un accidente en Brasil por querer experimentar un salto de una laguna a otra laguna, el cual era una distancia larga. Tenía conciencia de que lo iba a hacer y que podía, pero corrí con mala suerte que estuve a esto de la orilla. Pues me fue una parte del pies afuera, una parte del pies adentro. Me quebré, tibia y peroné. Estuve seis meses que no pude hacer kite. Le dije, bueno Martín, con lo que trabajé estos meses, danos unos kite de segunda mano que tienes en la escuela para que tengamos nosotros aquí. Me dejó unas tres cometas, unas tres tablas, varios arneses y con eso iniciamos el proyecto de Agualayú. Simplemente con el cuartito chiquito de la escuela. Lo único que está pintadito, solo eso. Entonces lo demás no había nada hace tres años. Y fue como, ah brother, va a ser difícil, le decía a mi hermano, va a ser complicadísimo. Y lo logramos. Estas lágrimas son de felicidad, la verdad. Me encanta contar mi historia. Y quería demostrarle mucho a mi comunidad, a la gente que podemos hacer cosas, que podemos dar lo mejor de nosotros y tener un lindo resultado al final de todo. Y estoy feliz porque le enseñé a todos mis hermanos. Mis hermanos aprendieron, somos una familia, le hemos enseñado a muchos niños más. Agualayú en nuestra lengua significa hermanos. Entonces, como éramos varios hermanos y estábamos pensando en un nombre que nos identificara a todos en general, pensamos como Agualayú. Mi mamá súper feliz con todo lo que hemos logrado, la verdad. Beto es el crack. Beto es la máquina del deporte en cabo y lo podría decir en Colombia. Lo vimos aquí en una pantalla inmenso así. Fíjense, control, divertido. Y estaban todos, todos. Y eso sí fue. ¡Wow! ¡Iba, Iba, Iba! Y sube de nuevo y sigue volando. Nos mostró mucho, nos enseñó un montón. Casi que lo tenemos que ir a buscar del otro lado del acorde y dice, era impresionante. Todos gritábamos de la emoción, al final era como, no, 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 no. Y fue una locura con todas las cosas que hacía, que nos mostraba. Tenía muy buenas condiciones, muy buen público. Los comentaristas del evento estaban totalmente, o sea, era más la adrenalina cuando lo expresaban ellos a lo que nosotros le díamos. Este es Beto. ¡Terminable! Acabamos de entrevistarlo a Beto de Colombia, yo les dije que nos iba a dejar sorprendidos. Entonces nos transformó muchísimo y Beto siempre ha demostrado ser un ejemplo para todos. En lo que logra, en lo que persiste, en lo que trabaja mucho para lograr todo. Si se puede cambiar, hay muchas cosas que podemos transformar para el bien de nosotros. Cuando queremos algo y lo tenemos en mente, soñamos algo, todo lo podemos hacer posible. Simplemente sigamos el camino, que no hay nada ni nadie que te pueda parar, ni impedir hacer lo que quieras. Gracias.